Música Y hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a contar curiosidades sobre algo que siempre lleváis encima ¡Curiosidades del cuerpo humano! ¡Empecemos! Décimo puesto, ¿sabías que los seres humanos no pueden respirar y tragar a la misma vez? Así es, es una habilidad que cuando eres bebé sí la tienes, pero a medida que te vas haciendo mayor, la pierdes Y sucede porque estos dos conductos no trabajan por separado En novena posición encontramos algo muy chulo Todos y cada uno de vosotros y vosotras estáis hechos de polvo de estrellas Y es que todos estamos hechos de la materia que el Big Bang soltó hace 14 billones de años Octava posición, bacterias en la boca ¿Sabías que posiblemente pueden haber más bacterias en tu boca que seres humanos en todo el planeta Tierra? Y supongo que no nos dan asco porque ni las podemos ver Séptima posición, somos más altos después de dormir Efectivamente, cuando te vas a dormir eres más bajito que cuando te despiertas ¿Y eso por qué sucede? Pues básicamente porque de día todo nuestro cuerpo sufre la fuerza de la gravedad Mientras que de noche descansa y se expande Sexta posición, el ácido del estómago ¿Qué sucede con este elemento? Pues que este líquido es tan potente que cada 3-4 días Nuestro estómago tiene paredes totalmente nuevas ¡Alucinante! Quinta posición, conducir un camión hasta la luna y volver ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver un camión con el cuerpo humano? Pues que tu corazón a lo largo de toda tu vida produce tanta energía como para llevar un camión a la luna y volver Cuarta posición, los huesos son más fuertes que el hierro Y eso que una barra de hierro del mismo tamaño que un hueso pesa 5 veces más Un centímetro cúbico de hueso puede soportar 8.600 kilos Top 3 Tercera posición, 200 músculos ¿Qué creéis que voy a decir en este top? ¿Os viene algo? Caminar ¿Qué sucede cuando caminamos? Pues que para la acción de solo dar un paso necesitamos 200 músculos Segunda posición, dormir Dormir es uno de los placeres de la vida Y no creo que haya nadie que no le guste hacerlo Pues bien, a lo largo de toda su vida una persona habrá estado durmiendo un tercio de ella Y primera posición, la expresión facial Está científicamente probado que si ajustas tu expresión facial a una emoción Te empezarás a sentir como esa emoción Así que la próxima vez que estéis enfadados, ¡sonreí! Espero que os haya gustado y os hayan servido estas curiosidades Y ya sabéis, si queréis que la sección siga, ¡suscribíos! Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!